Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo lo lleváis? Voy a intentar realizar un vídeo lo más rápido posible para enseñaros el laptop de filtros exteriores que tenéis disponible en Mundiacuario en este momento. Vamos a empezar por Ejein y deciros que aquí podéis encontrar lo que es el Profesional 4 en las tres versiones, el 600, 350 y 250, luego el Experien que también tenéis los tres, 350, 250, bueno falta uno, me parece también que son el 300, ya ni me acuerdo, como hay tanto. No voy a profundizar mucho en los filtros, siempre he dicho que siempre es muy importante que cuando compréis un filtro pensar que el fabricante nos dice, pues no sé, por ejemplo, es el Profesional 4, el 600 nos dice de 240 a aproximadamente 600 litros. Pero bueno, pues todo depende, ya sabéis perfectamente que depende del tipo de pez que tengáis, depende de la comida que entre y eso es imposible, o sea, da una oscilación de litros, pero siempre se dice, pues si nos recomienda de 240 a 600, pues que nos quedemos un poquitín en zona intermedia, sobre 300 litros. Este filtro, este filtro, el Profesional 4, el 600 podría venir muy bien, sobre 300, 350 litros o 400 litros en un acuario poco poblado. Y así indistintamente, todos los filtros, pues hay que intentar irse a la oscilación intermedia de lo que nos recomienda el fabricante para no tener problemas, ¿no? Aquí tenéis algunos filtros exteriores de Hain, que trabajan con la bomba universal, que son extraordinarios. Aquí queda un filtro de despiece de lo que es el clásico filtro que le llamaban seco-húmedo, está descatalogado hace mucho tiempo. Los secos, que son los que tienen la posibilidad de trabajar al nivel de agua del acuario, o sea, que puede trabajar bien, pues no hace falta ponerlo debajo, sino que puede trabajar junto al nivel de agua de la base del acuario. Luego los Clasic, que llevan toda la vida con nosotros, llevan muchísimos años, han sido reformados alguna que otra vez. Yo los he conocido con la bomba sin carcasas o con la bomba libre, invisible para que nos entendamos. Y son filtros, pues bueno, que siguen funcionando dentro de una línea correcta, pero bueno, no dejan de ser un modelo, pues como la palabra dice, clásico. Para mí los mejores filtros que existen en base biológica, que son los de los profesional 1200, o bien el que lleva el calentador, que hace ahorrar muchísimo dinero. Yo tengo puesto cuatro, ya todo el mundo lo sabe, las aruganas, hace ahorrar una infinidad de dinero si tiene termocalentador incorporado, debido a que, pues está comprobado que yo por el acuario de la aruganas, que tiene dos mil y pico litros muy largos, pues con dos calentadores de 500, me lo estoy llevando a 24-25 grados en pleno invierno. Bueno, y como base biológica, pues es de los que más tiene, o sea, y recomienda para acuario de 400 a 1200 litros. Bueno, pues también volvemos a decir lo mismo, dependiendo muchísimo de lo que tengamos dentro del acuario. Si está muy cargado de ciclos, como es lógico, pues para 400, 450 a 500 litros sería el filtro correcto. Si es un acuario tropical, como puede ser un acuario de discos, que necesita una base biológica muy estable, pues para mí es de los mejores que existe, porque tiene muchísima capacidad biológica y el paso de agua es de 1700 y pico y no molesta tanto a los discos. Por lo tanto, es el filtro apropiado para un acuario de discos de unos 600 litros con aproximadamente de 12, 14, 16 discos. Y bueno, vamos a pasarnos, a ver si nos pasamos, bueno, ya que vamos por aquí, vamos a pasarnos a la sesión de... Solo estoy hablando de filtros exteriores. Bueno, aquí tenéis la sesión de estanque, pues que estos son los filtros compactos, en el cual pues trabajan con lámpara germecida incorporada, pero en el exterior, no en el interior. Eso conlleva que tenemos una facilidad increíble, increíble de poder cambiar lo que son los bulbo de la lámpara cuando se funda o cuando, sabéis que las lámparas UVA hay que cambiarlas aproximadamente cada 10 o 8 meses para que funcionen, digo, cada 10 o 12 meses para que funcionen correctamente y este nos da la posibilidad, trabaja tipo PL con 4 patillas, nos da la posibilidad de hacer el cambio de la lámpara sin necesidad de estar desmontando y quitando tornillos. Por lo tanto, pues es un filtro que calidad-precio, bajo mi punto de vista, es de los mejores que hay, pero tiene un inconveniente, que hay que trabajar, hay que ponerlo por encima del nivel de agua del estanque. Pero no os preocupéis porque muchas personas me han preguntado, y bueno, y si se obstruye, ¿dónde va el agua? No, él no se puede destruir porque tiene un sistema de drenaje en el cual se obstruye la base biológica, o sea, lo que es la materia filtrante o bien lo que es el foano, lo que es la esponja para que no entendamos, pues tiene la posibilidad de que a través de un tubo que tiene dentro, baje el agua al fondo, pase al fondo y nunca se puede destruir. Tenemos en esta gama, en la gama de luz, tenemos cuatro modelos, que es el 10, el 15.000, siempre decimos lo mismo, si les recomiendan para 15.000, trabajar siempre al 50%, siempre a la mitad, si es de 10, pues 5.000. Luego los 7, que es el que más se vende, que son para estanques de unos 2.000, 2.500 litros, extraordinario. Luego el Presure, que sí te permite, este me gusta porque no tiene la lámpara germicida incorporada, por lo tanto, pues vamos a ser realistas, por ejemplo Laguna tiene la lámpara germicida incorporada y luego el recambio es carísimo, por lo menos aquí en España. Por lo tanto, pues es mucho más recomendable que pongáis un Presure de estas características, un filtro de estas características, que podéis coger, por ejemplo, tener la bomba en el estanque y de ahí coger y podéis tener el filtro incluso enterrado, escondido y podéis meterlo debajo del nivel de agua del estanque. Es un filtro, pues para, por eso, pues un filtro que soporta la presión, para que nos entendamos. El otro no soporta la presión. Entonces, el LUT o el LOC hay que tenerlo por encima del nivel de agua y esto lo podéis tener por debajo del nivel de agua. Están 7 y el 10.000 y son filtros, pues bueno, pues que también pueden tirar perfectamente, pues de aproximadamente, pues lo que estamos diciendo. Si es de 7.000, es unos 3.000, 3.500. Si es de 10.000, el de 10.000, pues puede tirar unos 3, 4 o 5.000 litros. Luego este, que es el que más me gusta de todo, el pequeñito, el LUT 5000, que son para estanques pequeños, de aproximadamente 500 a 1.000 litros y la verdad, pues a mí me encantan. Me encantan estos filtros porque yo he vendido muchísimos filtros de estas características y no se ha quejado absolutamente nadie porque le hace una función correcta. Y luego también tenéis la ventaja, pues lo que he dicho mil veces, que parece que no tiene importancia, pues no sé, si alguien tiene algún problema un sábado por la tarde o un día así un poco de fiesta que se le ha estropeado un rotor, pues tiene la ventaja que si no lo tuviéramos en existencia le podemos abrir un filtro y quitarle el rotor, que muchísimas personas que estarán escuchando este vídeo saben perfectamente que es así, y pues se llevaría el rotor de un filtro para que no os quedéis colgado con el filtro, para que lo entendamos. Pues luego el Laguna, que lo vendo por encargo, antes lo tenía en stock, pero lo vendo por encargo, por ahí hay algún modelo de Laguna. El Laguna es extraordinario, la Casa Laguna es extraordinaria, es distribuida por Hagen, pero lo que no me gusta, lo que no me gusta es que lleva la lámpara germicida incorporada, entonces pues yo los tengo puestos y bueno, pues no me gusta por ese detalle, me gusta que esos filtros, aunque están muy bien con la lámpara germicida incorporada, yo creo que el primero que empezó a comercializar en Europa los filtros con lámpara germicida incorporada, me parece que fue cera, yo lo he tenido aquí, lo que pasa que cera, pues ya respondo a algunas preguntas, ¿por qué tienes la bandera de cera y no tienes producto de cera? Bueno, porque cera nosotros pues teníamos un acuerdo comercial, ha dado unos 16 años, el acuerdo comercial se rompió y a partir de ahí ya pues no nos hemos entendido y dejé de vender cera. Y otra persona que pregunta también, ¿por qué no trabajas productos de ICA en Mundiacuario? Bueno, pues yo solamente os voy a decir una palabra, solo voy a decir una palabra y nada más, me siento muy orgulloso de no vender productos de ICA en Mundiacuario. Vamos a seguir con la gama de los famosos filtros Fluval, el FX6, que os voy a decir de, es un filtro con una capacidad de movimiento de unos 3.500 litros por hora y un filtro pues que es extraordinario, calidad-precio, ha bajado bastante, antes el filtro, pues por los motivos que fuera, pues estaba un poquitín harto de precio en España, aunque estaba más barato en Amazon o en otras empresas que son, como digo yo, los mercaderes, pues ahora ya podemos competir con ellos y bueno, pues podemos estar un poquitín a la altura de cómo está vendiendo este tipo de empresas. Bueno, también comentaros que aquí en Mundiacuario hay unas técnicas de venta de filtros o de venta en general de todos estos productos que son llamados filtros, o sea, técnicas de... o técnicas, si se le puede llamar en tema comercial, pues bueno, técnicas, pues simplemente decimos que trabajamos con el sistema de precio igualitario. ¿Qué significa precio igualitario? Esto yo lo vi en una empresa grande, muy grande, que se comía el mundo, se lo sigue comiendo como es lógico, que forma parte de un fondo de inversiones y hombre, pues no me gustaba la política que llevaba de venta, que era pues arrastrar con todo y cargarse a todo lo que tenía a su lado, pues si no, si no, si veis el precio en la empresa, o sea, en una tienda a este, a X, nosotros te lo igualamos y te lo ponemos barato. Entonces, este tipo de empresas empezaron a comerse el mundo de esta manera y bueno, ¿y por qué no tenemos nosotros también derecho a hacer el mismo sistema de venta que ellos lo utilizan? Pues bueno, pues nosotros pues hacemos exactamente lo mismo. Trabajamos con un sistema de precio igualitario, igualando los mejores precios que hay en el mercado en este momento. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque estamos a la altura de ellos, aunque ellos tengan mucho más dinero que nosotros. Entonces, vamos a seguir. El FX6, todo el mundo lo conoce, es un filtro de aproximadamente, se mueve unos 3.500 litros por hora, se recomienda para acuarios 1.500 litros, esto es imposible, no puede tirar de un acuario de 1.500 litros. Podría tirar aproximadamente un acuario 700, 600, 800 litros, por ejemplo, de ciclos africanos y podría tirar también de discos de unos 600, 700 litros, pero si me decir cuál sería mejor para discos, si el FX6 o el 1200 de Gein, yo diría que para mí siempre es 600 de Gein. Tiene una explicación muy simple. Lo que más buscan los discos es estabilidad biológica y el Gein le aporta más estabilidad biológica que le puede ofrecer el FX6. Pero eso no quiere decir que no pueda tirar, sino simplemente que veo un filtro con un paso demasiado fuerte para la base biológica. Para mí, creo que este filtro, si el FX6 se tirara aproximadamente unos 2.500 litros, quizás la base biológica estaría un poco más relajada. Aquí tenemos la, me falta el FX4 que se ha vendido. Siempre suelamos tener 2 o 3 unidades de cada, el FX6 y el FX4. La gama Serie 7 que ha salido nueva al mercado. Bueno, aquí veo un poco, bueno, pues la calidad del FX7, digo, perdón, la Serie 7 con la Serie 6, pues simplemente que veo que han hecho unos cuantos retoques, pero no retoques visibles en plan salvaje, sino han retocado aquello que, bueno, pues que la verdad, pues no, han puesto una esponja nueva, han puesto la pieza de cebado nueva, han puesto las grapas de sujeción nuevas y, bueno, algunas cositas, poca cosa, poca cosa, había de diferencia, bueno, pero tampoco la diferencia de precio prácticamente es la misma, por lo tanto, si es para mejorar y si os digo que según he estado analizando, le han dado más posibilidades de filtración. Las bombas son las mismas, las bombas son las mismas, la 10, la 15 y la 20, o sea, quiere decir que trabaja el, 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 lo diré, el Fluval, el 107 trabaja con 10 vatios, el Fluval 207 trabaja con 15 vatios y el 307 trabaja con, no, a ver, sí, 307, me estaré liando o no me estaré liando, vamos a ponerlo aquí, podemos recordar que estoy haciendo un vídeo muy largo, muy rápido, no, vámonos otra vez al grano, ¿vale? El Fluval 107 trabaja con 10 vatios, el Fluval 207 trabaja con 10 vatios, el Fluval 307 trabaja con 15 vatios y el Fluval 407 trabaja con bomba de 400, o sea, 407 trabaja con bomba de 20 vatios, significa que son las mismas bombas que tenía la serie 6. Digo y repito que es un gran filtro, el sistema de prefiltro que tiene vertical, para mí, considero que es una idea extraordinaria y para mí, vuelvo a decir otra vez, que es de los mejores filtros que se están vendiendo a nivel internacional y lleva muchísimos años en el mercado, recordar que Fluval trabaja con cuarenta y tantos y pico años de experiencia con mano de obra europea y os puedo decir que pues que es una gran marca, es que no puedo decir otra cosa. Vamos a seguir, a ver si acabamos ya. Y bueno, ahora ya nos vamos, estoy esperando unos 10, 15 o 20 filtros de la feria de muestras de ahora de Iberzó, Interzó, Iberzó de Barcelona, en el cual pues me entrarán 10 o 15 filtros de JBL para reforzar lo que veis aquí. Hay muchísimos filtros de JBL, el 402, el 702, el 902, el 1502 y el 1902. Recordad que todos los filtros que os estoy presentando están funcionando en Mundi Acuario y por lo tanto pues estoy capacitado para deciros que cual va mejor y cual va peor. Dentro de la línea de los filtros que tenemos aquí hay muy poca diferencia de uno a otro, simplemente la diferencia está más en el 1200 de JBL, que bajo mi punto de vista es el mejor filtro que existe en el mercado porque está más igualado a nivel de paso de agua sobre la base biológica y es muy importante que eso pues no se tiene en cuenta y yo creo que es muy importante que las bases biológicas de los filtros exteriores no estén muy oxidadas, o sea que no tengan muchísima potencia puesto que al final pues ese filtro siempre estará pobre a la hora de que las bacterias que están colonizando todas esas bacterias filtrantes estén lo más relajadas posible. Por lo tanto yo considero que en un filtro exterior es muy importante tener en cuenta que la potencia de bomba esté un poco de acorde con lo que exigencias de lo que necesitan nuestras bacterias. Lo que necesitan nuestras bacterias es que las dejemos tranquilas y relajadas y que pasen aproximadamente unas tres o cuatro veces a través de la materia filtrante unas tres, cuatro o cinco veces el volumen de agua del acuario. Eso es lo que digo yo, ahora cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Si tuviéramos más necesidad de poner más movimiento de agua pues ya tenemos otros complementos como filtro de partículas, bombas de recirculación y todo eso. Pero la base biológica es sagrada y hay que mimarla y no la podemos oxidar a unos niveles salvajes. Bueno pues aquí hay también otro filtro, otro filtro pequeñito de Sizen que está distribuido por Siken y bueno es un filtro pequeño pues para pequeños acuarios 50, 60, 80 o 100 litros es extraordinario. La verdad pues Sizen lleva muchísimos años en el mercado. Los italianos son muy buenos de diseño y deciros que es un pequeño juguete que funciona a las mil maravillas para pequeños acuarios, podríamos decir hasta 100 litros. Y bueno aquí tenéis los últimos que nos quedan de la criba de la serie 6 de Fluval que prácticamente podemos decir que son los mismos que la serie 7 a un precio de 60 euros incluyendo uno que queda de JBL de 401 que es también a 60 euros. Bueno pues nada chicos yo creo que con lo que acabo de comentar os he presentado los filtros exteriores de Mundi Acuario y deciros pues que sí que ahora mismo de aquí a 10-12 días se va a reforzar un poco lo que es los FX4 y los FX6 y a la vez pues los 10 o 15 o 20 filtros que van a venir pues que cuando acabe la feria de muestras de JBL a Mundi Acuario. O sea que realmente creo, creo que hay un stock de filtros dentro de una línea correcta y que creo que está a la altura de las personas que nos visitan el precio no os preocupéis que el precio es un precio que está prácticamente al mismo que las 3 o 4 mejores tiendas online de España o sea que por eso no os preocupéis que cuando os desplacéis a Mundi Acuario a comprar un filtro muy poca diferencia vais a ver de lo que es el precio de estas tiendas que llevan online, que llevan muchísimos años en el mercado a lo que ofrece Mundi Acuario. Con la única diferencia pues bueno la diferencia no hay, no existe en ese tema porque estas empresas son empresas bastante serias y también corresponden los accesorios y los recambios. Aquí pues la única ventaja que os podréis encontrar, el precio prácticamente es el mismo es que si un sábado como he comentado encontráis con el problemilla de que pues ese filtro pues se ha roto un rotor porque ha pillado cualquier tontería pues aquí pues la ventaja que tenéis pues que es que venís y si no tenemos en esto en las instalaciones lo que es el recambio pues automáticamente abrimos un filtro y le quitamos el rotor y ya nos encargaremos nosotros pues de buscar el rotor a la semana siguiente a nosotros o pedirle rotor a nuestros proveedores. Bueno pues nada chicos, buenos días a todos y espero que este vídeo pues no se haya hecho demasiado largo. ¡Gracias! ¡Gracias!